A ver, ¿qué dirías tú? Y te pago con la misma moneda y te doy mi despreción Me hace que no aguantarías Porque yo voy a ser un poquito más suelto De lo que tú fuiste conmigo Yo que te quería un ching No sabía nada, te negaba Jugaste sobre mi boca y me viste la cara Resulta que no me querías Pero mírame hoy, soy más fuerte que tú Y puedo darme el lujo de rechazarte Y que vete a otra parte Pierdete Vete de aquí Vete con otra que te aguante Aquí no cabe si es muy tarde ¿Qué huevo me das para mí? Eres aburrido y cobarde Vete de aquí Vete al frente de mi olvido No quiero nada contigo Si todo lo malo te pasa Te lo tienes bien merecido Así es que pierdes Así es que pierdes Resulta que no me querías Pero mírame hoy, soy más fuerte que tú Y puedo darme el lujo de rechazarte Así es que vete a otra parte Pierdete Pierdete Vete de aquí Vete con otra que te aguante Aquí no cabe si es muy tarde ¿Qué huevo me das para mí? Eres aburrido y cobarde Vete de aquí Vete al frente de mi olvido No quiero nada contigo Si todo lo malo te pasa Te lo tienes bien merecido Así es que pierdes ¿Qué huevo me das para mí?